Hola chicos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Argentino Boliviano y el día de hoy, personalmente, vamos a hablar de un tema vamos a reaccionar a un tema muy, 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 muy bueno a mí me gusta muchísimo, yo no les voy a mentir, lo escuché muchísimas veces lo conozco desde hace muchísimos años, lo bailé porque si no lo sabían, les voy a tirar una data, miren les voy a tirar una data interesante, que puede puede que lo sorprenda no voy a decir, escuchen escuchen, que puede ser esto no voy a poner la agrupación porque, bueno creo que puede ser esto entonces, si chicos, tengo mi trajecito si chicos, me gusta bailar, si chicos, soy argentino no lo recuerdo, soy argentino, no soy boliviano por descendencia podría decirte, soy plenamente argentino así que, bueno de a poco me van conociendo un poco más ahora lo importante es la video reacción que vamos a realizar hoy que es nada más y nada menos que el tema Sayas, baile caliente el tema de Sayas lo podemos ir tratando, ¿no? pero bueno, baile caliente calamarca sin más, demora ni nada vamos a empezar, ¿no? con el tema que entrada tan espectacular, ¿no? este grupo es buenísimo ah, ese saltito es una coreografía muy buena, la verdad ahora que me detengo bien a mirarla me gusta la fuerza viva que tiene Caporal me encanta algo que siempre me llamó la atención es la cantidad de cascabeles que tiene esa bota, ¿no? porque normalmente son seis, como muchos pero... tienen muchísimas alguien sabe específicamente porque nunca lo sé de qué agrupación es ese chico o ese traje creo que sería como de La Paz, ¿no? no, Zambos, me parece Zambos ese paso es bastante utilizado aquí y esto 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 así no, así así, no sé cómo creo que está mal puesto bueno, ustedes me entienden suscríbanse, por favor me salió mal lo que quise hacer parezco un payaso, pero bueno vamos a seguir con el video suscríbanse, suscríbanse por favor de la campana baila con mucha energía y es 100% boliviano 100% boliviano se baila en otros lados pero 100% boliviano al origen ¿alguien sabe también cómo se llaman o qué edad tienen ahora este chico? si alguien que lo está viendo conoce bien la diferencia de estos artistas de bailarines me haría bueno que la cuente me la comente siempre quise saberlo y nunca, nunca no, no, no no, no, no bye 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 con bombos de fósicas cabel con bombos de fósicas cabel y tus lindos ojos alegres tu poñerita mía como el mundo por mí queremos hacer otro lugar con bombos de fósicas cabel como bombos de fósicas cabel tu canto negro es de niños tu baile caliente tu invitada como la suerte me quedo sin hablar a veces me atrapa muy me atrapa muy tan hermoso tan altísimo Dios mío quien te mandó a mí a tu frascón tu baile alegre como un espejo yo estoy viendo los pasos mi cabello mi cabello yo estoy viendo los pasos 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 yo estoy viendo los pasos yo estoy viendo los pasos mi cabello 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 Eso hacían antes mucho, hacían antes mucho, pero les voy a contar una curiosidad, ustedes deben saber mucho más que yo, pero... Buenísimo Bueno, el video, espectacular el video, la verdad, sin palabras, ya lo conocía, pero verlo todos los días nunca está de más, dos cosas, cuando se arrodilló, la persona en cuestión, si me está viendo alguien que no es de Bolivia en sí, o que no conoce tanto de la cultura boliviana, o del caporal en general, que también es parte, Se arrodilla y gira, pero eso no es muy factible, ¿por qué? Porque los trajes se desgastaban en la rodilla rápido, o se rajaban, y demás, con el uso de ese paso, por lo tanto ya no está tan utilizado a no ser en concursos o competencias de la misma danza Muy bueno, muy bueno, qué decirles, qué decirles, esto cada vez atrapa más Está buenísimo, me encanta, y me llama la atención también que tienen 32 millones de visualizaciones Bueno, les comento, hace creo que como 10 años cuando conocí la canción, 8 años, 6 años, no me acuerdo, sinceramente, porque son temas que uno escucha tanto porque le gustan que ya pierde el sentido de la orientación Bueno, resulta que, no sé si el tema llegaba a tener un millón de vistas, menos, 800 mil o así, ahora tiene como 32 millones y yo calculo que es debido a las reacciones Cómo es esto de la globalización en la música boliviana, está buenísimo y me encanta ser parte también, ir descubriendo con ustedes cosas que me puedan comentar Que nunca está de más aprender más, y bueno, un saludo muy grande a todos, espero que les haya gustado la video de la acción Suscríbanse, denle a la campanita, denle like, manita arriba, compartan con sus amigos, que esto se viene para largo, ¿no? Todos los días un video, todos los días un video y vamos a ver si lo podemos hacer Así que bueno, un saludo muy grande y hasta la próxima, argentino boliviano ¡Gracias!